El N Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón El N Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón El N Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón El N Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón El N Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón El N Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón El N Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón El N Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón El N Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón